Pues la valoración del partido, la verdad es que, bueno, pues muy contento con el trabajo realizado por el equipo durante los 60 minutos. Venimos de una buena tendencia, pero sabíamos que después del partido de la semana pasada, donde fue un desplazamiento muy complicado y ganar allí en casa de San Esteban para otorder los dos puntos nos daba mucha moral y mucho ánimo para encargar esta semana. Esta semana teníamos un partido complicado de un trabajo psicológico muy grande porque al final es un equipo, un rival directo que teníamos que ganar y demás en casa y al final pues bueno, hicimos un partido muy completo y pudimos sacar los dos puntos adelante. Muy contento por todo el trabajo del equipo, mantuvieron el control y la verdad es que, bueno, lo que hablamos durante la semana y el trabajo que se realizó lo llevaron a cabo en la pista. En el inicio pudimos salir muy bien, cogemos una ventaja de un parcial de 3-0. Luego el equipo visitante reaccionó, estuvimos ahí manteniendo un poco la distancia. Hacia el ecuador de la primera parte conseguimos una distancia de 5 goles de renta que nos dio mucha calma, sobre todo para encontrar soluciones rápidas en ataque. Y aunque el ritmo de partido era realmente un poquito más alto de lo que queremos porque a nosotros nos gusta tener el control y sabemos que no somos un equipo que ofensivamente nos vamos a ir por encima de 30 goles. Pero bueno, el partido se dio, encontramos soluciones directas en el contraataque y eso nos permitió irnos con un margen a la media parte. Luego la salida de la segunda dimos un parcial negativo, pero bueno, el equipo reaccionó, defendió bien, nos fuimos de 5-6 y ya mantuvimos el control hasta el final del partido. La verdad es que, como repito, muy contento. El equipo está trabajando bien, todo el mundo está participando. Es importante que en el ataque todo el mundo tenga participación, se siente importante y en defensa, sobre todo, que sea nuestro punto fuerte y seguir demostrando que somos un equipo que defendemos bien y que venga quien venga lo tiene que pasar mal para poder superarnos. Y nada, por eso, como repito, muy contento y ahora encarar la semana que viene que tendremos un desplazamiento muy complicado.